Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Fallece mujer luego de lanzarse del puente Almendares en Havana, en una publicación sobre este hecho, varios usuarios afirmaron que la situación del país está llevando a las personas a sus límites. La seguridad del estado arresta a activista cubana Daniela Rojo, un centenar de internautas, reaccionaron de forma inmediata al Pox y exigieron la liberación del activista. Tras ser liberada, la opositora denunció que la policía política la trasladó hasta la estación de Aguilera, donde la amenazaron. Sustituyen la leche por pasta de soya en fabricación de helados en Astunas. La empresa Láctea en Astunas asegura que el uso de la soya ayuda a incrementar la producción de helado, pero no garantiza la calidad del producto. Vecinos del Vedado no duermen por construcción de hotel en la madrugada, es inhumano. Vecinos del barrio Banero, el Vedado, en la capital cubana, no pueden dormir por la construcción de un nuevo hotel en Cuba en horas de la madrugada. Se violan descaradamente las normas de ruido y no pasa nada. Solo los vecinos del edificio sabemos lo que estamos pasando, apunta la denuncia en las redes sociales. La embarazada cubana Jennifer Roque reaccionó indignada ante la falta de carne herres para su dieta médica, por una supuesta falta de este producto, que llevó al gobierno a sustituirlo por una pequeña pieza de pollo que debe bastarle para todo el mes. Declaró además que resulta muy difícil desarrollar una gestión en la isla con las mínimas condiciones, pues además de la falta de comida, es insostenible la escasez de medicamentos e insumos en los hospitales, donde apenas pueden realizarle las pruebas que requiere una embarazada. Correos de Cuba retiene paquetería por litigio con agencia de envíos. Hay un pueblo afectado. La empresa estatal Correos de Cuba detuvo la distribución de 10 contenedores de paquetería, alegando impago de la agencia de envíos, X-Express Multiservice. La medida perjudica a cientos de clientes dentro y fuera del país, quienes llevan hasta 7 meses de espera. Cubanos cambian foto de perfil por Flor personalizado. Flor llegó para quedarse. La expresión irreverente y jugatona que ilustra el mensaje DPEPDP de Pinga al país de Pinga Este se ha viralizado en las últimas horas, especialmente entre los activistas políticos cubanos. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos en Cuba Justicia 11 de Julio denunció ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, CR por sus siglas en inglés, la situación de los menores de edad que fueron detenidos y están siendo sancionados por participar en las protestas de julio pasado. Multan a mujer en Holguín con 1.500 pesos por bajarse el lazo buco. Inspectores de la Dirección Integral de Supervisión Dis multaron este miércoles con 1.500 pesos cubanos a una vecina de Holguín por bajarse el lazo buco tan solo un momento. Varios internautas reaccionaron con indignación ante la medida sancionadora, sobre todo porque con la disminución de casos positivos de coronavirus en Cuba, según las estadísticas oficiales, el gobierno mantiene vigente el uso de la mascarilla y el decreto ley que permite aplicar multas a quienes no la utilicen.